Esto que les está matando, ay, 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 ay Ay, ay, ay ¿Tenés? 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 ¡Chulada! ¡Chulada! Yo quiero, lo digo como un lamento Como el río que el viento Te lleva donde quiera Te quiero, que pena haberte perdido, como quien perdió la estrella, tu selva de un pinnino. Quiero que se oiga mi llanto, me vuelvo a perderte, después de quererte tanto, después de quererte tanto, si todo me consuelo, vas a perder.